Gracias por continuar con nosotros, la actriz Eugenia Cauduro fue cuestionada por el movimiento feminista y opinó que lo principal es el cambio en nosotras mismas, las mujeres, eso dijo. Dados los diferentes movimientos contra la violencia de género y la lucha feminista, Eugenia Cauduro lanzó un fuerte llamado de atención a las mismas mujeres que desde su perspectiva fomentan el machismo. Te voy a decir una cosa, bien fuerte. Nosotras las mujeres como madre. Tenemos que tratar con mucho amor y con mucho respeto a los hijos hombres para que le enseñemos a querernos a nosotras las mujeres. Si tú abandonas, maltratas, agredes a un niñito, a un niño, a un cito, ¿con qué respeto va a crecer hacia las mujeres? Va a crecer con un dolor terrible, estas mujeres que fomentan el machismo, en donde a ver si salimos a la calle por la liquidad y por la igualdad, pero primero no podemos ser iguales, ellos no tienen hijos, nosotros no tenemos otras cosas, en fin, cada quien tiene lo suyo. Pero la equidad sí, la equidad es tener como chance para todo. Y en la búsqueda de equidad, todo parte con el ejemplo y desde el núcleo familiar. Pero en estos hogares en donde a la hija se le enseñan a atender al papá y al hermano y al todo y ellos no hacen nada, pues no, la equidad empieza en la familia. Entonces, ahí es en donde no se tiene que fomentar el machismo. Y los hombres no son tampoco tan responsables de ser tan machistas. La mujer creo que lo fomenta muchísimo. Entonces, por eso yo los defiendo tanto, porque también hay mujeres bien violentas con ellos, madres bien violentas con ellos y madres que fomentan este machismo. Ahora no estoy haciendo ni minimizando estas mujeres que tristemente han vivido la pérdida de todas estas mujeres que tendrían que estar hoy aquí. El feminicidio me parece una terrible situación que yo más bien se la lanzaría a Palacio Nacional que prestar atención. A ver, tenemos tiempo, ¿no? No es cierto. Es que no se dijo tantas cosas las cuales respeto, pero creo que el machismo más bien es el sistema en el que todos estamos, tanto hombres como mujeres. Y no creo que sea nada más el trabajo de nosotras. Es así como estamos educados y es como hoy nos estamos cuestionando muchas cosas y es el avance. Más que decir tú lo fomentas más o tú lo fomentas menos, creo yo. Claro, yo también creo que el hecho de decir las madres, pues no hay sororidad ahí en esa frase, para empezar, creo yo, con todo el respeto a su opinión. Pero también el tema de que el normalizar que las cosas estén como están y sea lo que debe ser, que sean las niñas las que atiendan a los hermanitos, sí creo que es un punto que debemos reaprender. Claro, y que justamente ella lo remarca, ¿no? En esta parte, o sea, sí, creo que dentro del discurso que es muy válido, porque cada quien tiene su punto de vista y es súper respetable. Y esta parte de decir, sí muchas, o sea, si hay mujeres que son malas también, como seres humanos. Seres humanos más bien que somos malos y que de repente educamos a un menor de edad desde otro punto de vista, no puedes pedirle a un niño que estás educando que respete a la mujer cuando tú lo respetas también a él. Es parte de, ¿no? O sea, educar con respeto, que también hemos aprendido que de repente las nalgadas no son tan buenas. ¿Puedo decir algo ahí al respecto? Creo que el tema es con el ejemplo siempre. O sea, predicar con el ejemplo es una muy buena forma de educar. Es muy buena forma, pero también me queda claro que en casa existen muchas mujeres, muchas familias que educan perfecto a los hijos y de repente algo pasa, que como dicen, tal vez es el sistema machista, que ese buen ser humano que estás educando de repente se corrompe y cae en actos. Desde el hecho de ver a una mujer manejar y, ¡ay! Pues como es mujer, maneja de la fregada, ¿no? ¿Cómo por? O sea, también habemos hombres que manejamos muy mal, ¿no? Mira, hay muchas frases. Este tipo de expresiones... Lloras como niña. Exacto, corres como niña. Corres como niña. O sea, el como niña es igual a entonces es débil, ¿no? Pero quizá, aunque esta persona haya educado con mucho amor en una familia, eso lo escuchamos todos en la escuela, en el trabajo, en los programas, en donde me digas. Entonces, es por eso que te digo que va más allá del sistema. Ya un adulto que tome una decisión y se corrompa, pues tiene que hacerse responsable. Yo creo también que este tema tiene tantos asegúnes. Por ejemplo, el hecho de que hay muchas madres que ni siquiera tienen esa oportunidad de educar amorosamente o no. ¿Por qué? Porque tienen que salir a trabajar. Porque de las horas del día, la mayoría están trabajando. Y los niños, ¿por quién son educados? Por los medios de comunicación, por la tele, por los amigos, por las malas compañías, también, como se dice, ¿no? Y que sucede que por dar de comer no lograr la educación que tiene. Pero si nos damos cuenta, volvemos a decir que la madre tiene que educar, ¿no? Y el padre también. O sea, al final es porque recae la responsabilidad otra vez en una mujer, cuando creo yo que es en general un sistema en el que vivimos desde hace muchísimos años. Y finalmente un trabajo en conjunto, ¿no? Porque sí es la familia quien educa, pero también la educación. O sea, los sistemas educativos en los cuales tanto hemos hablado de este derecho o esta necesidad de tener una salud mental correcta. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en las escuelas siempre no hay como... Está la prefecta, la que te llevan. Si tú tienes una conducta inusual, eres llevado y entonces podrías ser candidato a terapia. Pero si tú no tienes esas conductas irregulares, no te dan terapia. Y creo yo que todos, ahora aprendiendo todo lo que hemos aprendido, todos desde pequeños tendríamos que ir a un psicólogo para ver cómo tratar cosas que tengamos acordadas. Temas emocionales. Y creo que así vamos a tener, cuando tú te respetas a ti mismo, valoras el respeto a las demás personas, creo yo. Y entonces trabajándolo desde uno mismo, desde pequeño, no dándole la carga nada más a la familia o a la institución también, sino a uno mismo. Creo que así podemos ir identificando. Y el hecho de que tantas mujeres salgan y hagan estas marchas y que de repente te ponen en el radar cosas que tú no ves, que normalizas. Mujeres que al día de hoy deciden que no quieren ser llamadas de cierta forma y volteas y dices, tienes razón. O sea, si me lo está pidiendo, no me cuesta nada externarme o referirme a esa persona, ese ser humano, como lo está pidiendo. Sí, y al final eso que hablabas de lo que se puede hacer por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues son herramientas para que todos podamos ser mejores seres humanos. Y al final el tema de los feminicidios, pues es la violencia que va escalando y esa es la cúspide de la pirámide. Pero bueno, creo que estos temas que se toquen en el espectáculo me parece bien interesante. Yo solo agregaría algo que me encogió ahorita el corazón, ahorita que decíamos de que si las madres educan o no. Yo estaba pensando en las abuelas, en las tatarabuelas, en aquellas mujeres que también fueron víctimas de muchísimas circunstancias que tuvieron que tomar como normal. Y es una cadena que debemos empezar a romper. Exactamente. Y justamente pues estamos cambiando de esta mentalidad.